hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a su canal yo soy arca y les traigo un nuevo vídeo un videazo como conseguir suscriptores rápido si como conseguir suscriptores rápido no es fake y no es nada es una página completamente legal y les enseñaré a cómo conseguir más de mil suscriptores en poco tiempo para que ya puedan monetizar sus vídeos y quedar a tener lo primero que tendríamos que hacer para llegar a esos mil suscriptores es básicamente registrarlos es baja abajo del todo y aquí donde dice registrarse gratis ustedes le unen ahí y se registran es una registración fácil sencilla y no tiene compliquen después de haberte registrado en la página que enviará a esta posible así plataforma no sé qué será esto en donde ustedes comenzará con 100 falsitos con 100 falsitos que le ayudará a conseguir suscriptores intercambiando sus falsitos bueno ahora vamos a empezar a ganar falsitos como ganar falsitos bajamos y aquí donde se apetece a ventanas ganar falsitos aquí hay bastantes plataformas como facebook instagram pinterest son club traficas y twitter estas plataformas son para compartir o seguir a personas o darle like a sus fotos pero nosotros nos interesa eso nos interesa en youtube vamos aquí y como vamos queremos ganar suscriptores vamos aquí donde dice youtube subscribers ya estando aquí en youtube lo que vamos a hacer para ganar falsitos es suscribirnos a otros canales como estos que están acá para poder ganar esos falsitos como se hacen ustedes le dan a la ventanita que está bien dice suscribirse se abrirá una ventanita esperamos a que salga un pajarito rojo que nos está redireccionando hay que nos hablar al canal de esta persona que está acá aquí después que haya salido el link nos vamos a ese link que nos está indicando aquí nos unimos a ese link esperamos nos redirige a youtube y vemos el canal de la persona lo que hacemos es suscribirnos y cerramos esta ventanita esperamos que esto cargue verificando que te haya suscrito al canal y ahí sale tu buena buena has ganado 10 falsitos recargamos la página y como pueden ver ya tenemos 10 falsitos y así amigos muy fáciles ustedes entre más falsitos tenga más suscriptores pero ustedes miran pero es que esto es demasiado lento tranquilo amigo tranquilo hay solución para eso hay cuentas vp puedes comprar falsitos ganar falsitos pero para ganar muchos más falsitos que en vez de estar comprando lo que es como un desperdicio ya que lo puedes ganar totalmente gratis solamente suscribiéndote a los canales puedes unir aquí donde dice bajos estoy estando aquí para que se te haga más fácil solamente tiene que hacer un vídeo como lo estoy haciendo y ahora que me lo voy a dejar muy pronto estos mil falsitos con unos requisitos mínimos también puedes hacer blogs y puedes hacer un artículo de prueba o no sé que sea esto y tú dirás bueno 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 y cómo pongo mi página bueno lo que pueden hacer para poner su página es unir aquí donde dice añadir página pero para eso tienen que hacer apenas se registren 10 intercambios cuáles son esos intercambios son cuando tú te suscribes a otra página de youtube en sólo de este canal cuando traen esos falsitos cuando llegues a los 10 tú aquí pones tipo de página pones youtube subscribers pones aquí y pones tu link de tu canal de youtube y pones los falsitos no quedas al momento de que ellos se suscriban a tu canal o sea cada vez que se suscriban pierdes estos falsitos lo que dice que se han suscrito a tu canal y entre más falsitos pones aquí más suscriptores más rápido le van a llegar por eso les recomiendo poner seis falsitos o si quieren ir más lento pero más falsito les recomiendo todos bueno gente al final donde dice comprar falsitos no les recomiendo mucho pero también lo voy a explicar aquí pueden comprar sus falsitos desde 5 mil pesos 5 euros hasta 3.40 euros pero esto no se los recomiendo ya que esto no se los recomiendo ya que los falsitos son totalmente gratis solo tienen que dedicarle un poco de tiempo a la página para que le llegue esos suscriptores bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado es un buen trucazo para conseguir suscriptores y espero que les haya gustado les de un buen like y hasta la próxima